Bienvenidos a Cultura Podcast, este es el primer capítulo que he titulado Arte y Sanación. Mi nombre es Ivo Yopo y estamos con el psicólogo Alejandro Giliberto desde Madrid, España, para hablar de este tema tan interesante. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Ivo? Muy contento de encontrarme contigo. Mis emociones me acercan a Chile, porque yo nací en Chile, y aunque hoy vivo en España y soy español, me ponen muy contento. Bueno, quisiera contarte un poco nuestra experiencia de los talleres que hacemos en Cultura del Metropolitano, en el cementerio metropolitano. ¿Qué tipo de talleres hacen, Ivo? Qué interesante, un cementerio... De poesía, de pintura y diferentes disciplinas artísticas. Y el principal enfoque que se le ha dado a estos talleres es un poco la sanación, es recibir el arte como una especie de terapia. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿tú crees que el arte tiene la capacidad de sanar? El arte es uno de los medios más ricos para expresarnos. Y la expresión es la capacidad de conocer cómo nos sentimos, qué nos afecta, qué nos importa, cómo valoramos las cosas. Y el arte nos va a permitir dialogar con nuestra experiencia. A veces nosotros no somos conscientes de qué experiencia hemos tenido, y gracias a expresarnos artísticamente es que nos rellevamos a conocer. ¿Y tú como psicólogo utilizas alguna terapia artística o qué terapia artística utilizas tú para la sanación? Bueno, fíjate, nosotros empezamos siempre con el lenguaje, ¿no? El asistir histórico, el conversar, hablar, contar las cosas. Pero muchas veces no llegábamos a las emociones. Este tenía un cuento de su vida. Y realmente no lo que le había pasado y cómo lo había vivido. Entonces, a veces, por ejemplo, entramos en las metáforas. Fíjate, las metáforas. El eje de la poesía nos ha servido mucho para saber cómo estaba la gente en realidad. Entonces, si uno dice, bueno, ¿cómo estás? Y dice, estoy con el agua al cuello. Dice muchas cosas. Entonces, a partir de ahí, la expresión solamente de una metáfora abre todas las posibilidades para expresarse y conocerse. Así que, escribir, por ejemplo, escribir ha sido una de las grandes herramientas que se han descubierto para sufrir el trauma. En lo corporal o el dibujo o en otra disciplina artística, ¿cómo se puede llevar a cabo la sanación? O sea, ¿cómo lo hacen? Sí, la sanación. Por ejemplo, el dibujo. Fíjate, uno tiene un estado. Un estado que no conoce. No sabe qué le ocurre. Entonces, uno hace un dibujo. Dice, dibuja lo que quieras. Le digo, los pacientes dibujan. Entonces, de repente, cuando ya están dibujando, le dicen, bueno, ¿y este psicólogo qué va a sacar de él? Yo no saco nada. Pero sé que detrás de cada dibujo hay una historia. Entonces, yo digo, bueno, ¿y ahora? ¿Dónde está esto? Bueno, esto es un campo, esto es tal. ¿Y qué está pasando en ese momento ahí? Me dicen, se han ido todos. ¿Por qué se han ido? ¿Qué había pasado antes? Bueno, vino un cazador. Y entonces, cuando nosotros, por ejemplo, empezamos con un dibujo, parece que no dice nada. Pero cada dibujo tiene una historia. Le decimos a la gente que concluye la historia, qué pasó antes y cómo se resuelve. Entonces, la gente empieza a darse cuenta. Claro, fíjate. Un cazador. Esto está vacío. Entonces, ha habido un peligro. Entonces, empieza a darse cuenta que su estado mental es de miedo. Y a partir de ese momento conecta con su vida y dice, bueno, mi padre me grita un poco. A veces yo tengo gente que viene sin decir nada. ¿Qué te ocurre? Nada. ¿Cómo te sientes? Bien. Hace este dibujo y de repente dice, bueno, mi madre sacó un cuchillo hoy en la comida y se puso a discutir con mi hermano. La cosa estuvo fea. Y entonces, bueno. Entonces, claro, ese estado mental que a veces no conocemos a través de un dibujo. Por ejemplo, como tú decías, el cuerpo. El cuerpo es muy interesante. Porque la gente dice, bueno, ¿y cómo te sientes? No, estoy mal, pero no sé por qué. Me dice, ¿dónde? ¿Cómo que dónde? Me dicen. ¿Dónde estás mal? Digo yo. ¿En qué parte del cuerpo? Ah, dice, guata, aquí la garganta, la cabeza, pies. Entonces yo digo, ya, ¿y esos pies qué sienten ahí? Están metidos en barro. Y empezamos ahí. ¿Y qué los atrapa ahí? Entonces tú eres el barro y empiezan a ser el barro. ¿Este barro qué es? A través de las sensaciones empiezan como a, un poco, a dilucidar el estado en que se encuentra la persona emocionalmente. Sí, claro, el cuerpo. Eso se puede graficar. Bueno, el dibujo es clave para eso o también la narrativa. O sea, te quería preguntar, bueno, esta ha sido una época especialmente complicada para todo el mundo, el tema de la pandemia. El tema psicológico ha sido complicado porque de repente padecemos muchas cosas de las cuales no nos damos cuenta. Entonces quería preguntarte si podríamos dar algún tip o algún ejercicio artístico que podamos recomendar a nuestros auditores para que puedan desarrollar y puedan enfrentar la pandemia con el arte como elemento de sanación. Un ejercicio muy bonito es que todas las dificultades que hemos tenido las representemos como si fuera una fábula. Porque cuando contamos, yo soy tal, soy Alejandro, vivo aquí, tengo tal, tengo familia, trabajo. Eso es el cuento que le contamos a todo el mundo o que nos cuentan, ese no sirve. Pero si decimos, bueno, este era un castor que se quedó solo, ya te impacta y tuvo que hacer su casa en algún lugar. Entonces ya, si usamos una fábula para contar una historia de qué nos ha ocurrido, vamos a entender mucho mejor emocionalmente qué nos ha ocurrido. Interesante. Y segundo, vamos a ser mucho más libres. Y eso vendría a ser como una especie de cuento, una narrativa básicamente. Es un cuento que es una fábula, como la fábula de Sopo, de la zorra de las uvas, esos cuentos que nos daban lecciones. Pero en este caso se usan para entender situaciones, incluso traumáticas. Una vivencia traumática que hemos tenido, nosotros la podemos repetir mil veces, pero no entendemos por qué nos afecta. Pero si hacemos una fábula, había una vez un animalito que estaba en tal y le pasó tal, hizo esto, hizo esto, hizo esto, y de repente se va a emocionar y se va a dar cuenta qué le afecta. Interesante esa, tan interesante. Y también te quería preguntar si hay algún otro ejercicio más de quizás formato semanal. Algo que se puede replicar como, como semanalmente, en el fondo, como terapia, ¿cachai? Sí, bueno, hay muchas. Por ejemplo, tener un cuadernito y escribir lo que uno siente. No puede escribir lo que hace, hay gente que tiene diario, que dice esto y eso. Sino que escribir lo que uno siente. Porque uno se olvida. Y entonces, escribe con un método, que es que uno empiece a escribir, pero no levanta el lápiz del papel. Porque no se desconecta. Nosotros cuando vivimos emociones fuertes, tendemos a desconectarnos, a quedarnos como dicen las nubes. De repente, llegamos a un punto conflictivo y ¡pim! nos vamos a las nubes. ¿Y en qué estaba pensando? Cuando estamos haciendo algo, dices, va, ¿y por qué me fui a las nubes? Porque llegamos a un punto de conflicto y nos vamos. Entonces empezamos a escribir cómo nos sentimos con el lápiz sin levantarlo del papel. Y eso nos va a permitir estar en contacto más tiempo. Pero en esa libretita vamos a escribiendo. Por ejemplo, eso es una terapia súper buena. Y eso es como, claro, se puede hacer semanalmente. Diario quizás es medio complicado, pero quizás por lo menos... Dos, tres veces a la semana. Por ejemplo, si alguien tiene dificultades para dormir, puede hacer eso antes de dormir. Vivir lo que le ha afectado emocionalmente en el día. Se va a dar cuenta que en un día ha vivido muchas cosas. Que a lo mejor no han sido tan terribles. A lo mejor se mojó cuando estaba en la calle y le dio frío. Pero a lo mejor le recuerda un día que lo dejaron abandonado en un parque. Lo mojó muy triste. Entonces a lo mejor no es la lluvia la que le molestó, la que lo puso nervioso. Y en el momento de abandono que vivió hace tres años. ¿Te gustaría agregar algo con respecto a las otras artes que no hemos abordado? Como la música, quizás la pintura. Escultura también puede ser interesante. Sí, sí, sí. Nosotros, por ejemplo, de una dificultad yo uso cerámica o plastilina. Y entonces la gente suele decir, me duele la cabeza. Entonces hacemos una escultura del dolor. Tenemos un muñeco, por ejemplo, de los Playmobil, los click o cualquiera de esos. Y dónde está tu dolor y lo coloca. Y le va dando formas, trozos. Y después dice, a ver, ¿qué era cada trozo? Ah, esto fue lo que discutí con mi papá. Esto fue lo que pasó tal. Esto fue que me robaron. Esto fue que suspendí un examen. Y se va dando cuenta que cada trozo era una parte del dolor de cabeza. Eso, por ejemplo, con esculturas. Y con música muy interesante, Ivo, que yo le llamo la cantoda. Que es el homenaje a la persona que ha fallecido. Es algo que no se suele hacer. Nosotros en Chile conocemos muy bien lo que son las odas por Pablo Neruda. Hizo muchas odas. La famosa oda, el caldillo de Congrio. El otoño, la primavera. Pero también le podemos hacer una cantoda a un ser querido. Entonces, ¿qué hacemos? Elegimos una de sus canciones bonitas. La que le gustaba. Y le ponemos nosotros la oda. Es decir, los versos sobre las hazañas. Sobre las maravillas. Sobre lo importante. O aquello diminuto, pero que significaba mucho para la persona. Y hacemos una oda. Con la canción que le gustaba a esa persona. Yo le llamo cantoda. Porque es una oda que cantamos. Que también se la podemos cantar. En familia. Incluso antes de morir. Mucha gente hace un ritual. Le hace una cantoda al abuelo. Plantaba papas. Que fumaba mucho. O que era muy bromista. O que, bueno, hacía muchas cosas. Entonces, la cantoda es una herramienta muy bonita. Para homenajear a nosotros. Excelente. Oye, Alejandro. Quería agradecerte tu tiempo. Y, bueno. Y ya tenemos un nuevo espacio. Así que espero que sigamos compartiendo aquí. Y yo te quiero agradecer que te acuerdes de mí. A mí me encanta. Así vuelvo a Chile. Aunque sea así. Un poco virtualmente. Y cuando nos dejen libres. Podremos volar y volver a disfrutar. De los paseos. Por el cajón del Maipo. Por la playa. Por todos los sitios. Eso. Muchas gracias a todos. Y nos vemos ya en el próximo capítulo. Gracias, Alejandro. Gracias, Alejandro.